Y esto que ya les platicaba al inicio del programa totalmente lamentable, Corea del Norte condena a muerte a dos periodistas surcoreanos por entrevistar a los autores de un libro británico que habla sobre cómo es la vida en ese país. Corea del Sur anunció que tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos surcoreanos. Esperemos que eso no suceda.